¡Hola! ¡Pajaritos sin cola! Nosotros hemos apostado por las energías renovables y el decreto de ley que se aprobó anteayer en el Consejo de Ministros nos parecen una amenaza terrible para cientos de municipios andaluces que tenían puestas sus esperanzas en las energías renovables. Significa ya el comienzo de una semana, que va a ser bastante intensa porque tenemos un congreso y a partir de ahí de una precampaña, de una campaña y de una victoria electoral del Partido Socialista. ¡Abra la boca! ¡Gracias!